Sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido, lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado. Lo tuve que buscar como un ladrón debajo de la falda de alguna de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me inventó, todavía me emborrachó, tan joven y tan viejo, like a Rolling Stone.